La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Manuel Fermín Cabral, un abogado muy conocido, experto en diferentes áreas, y con él lógicamente vamos a tratar temas de actualidad, como la reforma constitucional, entre los dos temas. Manuel, un placer, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, la verdad que me siento muy bien, tenía un tiempecito que no venía por aquí. Sí, porque en una época que había unos temas ahí que nos obligó a invitarte con mucha frecuencia. Claro, 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 la verdad que me siento muy bien, me siento muy bien. Bueno, hay dos temas de debate ahora, que es el tema de la reforma fiscal y de la constitucional. En la constitución ha habido muchísimas opiniones, que no es necesaria fortalecer la independencia, la autonomía, porque ya está consagrada, que lo de los candados no se requiere, o que para adicionar un candado hay que, como quieras, recurrir al referéndum. ¿Cuál es tu idea general para entonces nosotros entrar en los detalles? Bueno, Ramón, yo justo escuchaba cómo tú precisamente resaltabas la problemática de la calidad del gasto público, que es un tema constitucional también, porque la constitución, en su artículo 75, numeral 6, establece ciertamente el deber de los ciudadanos de contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas, pero al mismo tiempo establece una obligación, un deber del Estado de gastar racionalmente. Y eso se va repitiendo luego, cuando se habla de la planificación del gasto, que incluso hay una ley de planificación y inversión pública, que es la 498 y 106, que nunca se ha cumplido. Entonces, ¿qué quiero yo decir, Ramón y Jacqueline? Que hay temas más acuciantes que la reforma constitucional. De hecho, nadie pide una reforma constitucional. Yo creo que hay un tema de intentar instalar una especie de visión política que tiene el presidente de la República, que siempre lo ha expresado, respecto, por ejemplo, al tema de la independencia del Ministerio Público, que él quiere, yo creo, cambiar la forma de designación del Procurador General de la República. Y bueno, y ahora se mete el tema de los candados, que es algo que ya hablamos una vez en el año 2015, a propósito de la reforma del 2015, y con un acuerdo, un gran acuerdo político que se hizo a lo interno del PLD, pero que eso no se cumplió. Entonces, si se habla del tema del candado, entonces eso implicaría hacer un referendo aprobatorio. ¿Y por qué implica el referendo? Bueno, porque el procedimiento de reforma, instituido en el artículo 272, establece que cuando se modifica, se modifican las disposiciones referentes al procedimiento de reforma, entonces se requiere un referendo aprobatorio. Entonces, si aquí, por ejemplo, se agrava, si se eleva, por ejemplo, la cantidad de votos necesarios para aprobar la reforma, hoy día son dos terceras partes de los votos de la Asamblea. El concepto ahora habló de 90 o de 80, algo así. Pero el tema es que si se modifica ese aspecto para, por ejemplo, establecer unas tres cuartas partes, pues entonces ahí estaríamos modificando el procedimiento de reforma, y por consiguiente tendríamos que hacer un referendo aprobatorio. Yo particularmente creo que no es necesario hablar de una reforma fiscal, lo que sí es necesario es que... Constitucional. Perdón, de una reforma constitucional. Gracias, Ramón. Lo que sí yo creo es que hablemos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que estableció unos pactos que están ahí, pero que también la misma Constitución tiene una serie de leyes pendientes de aprobación, incluyendo la ley que regule la realización de los referendos aprobatorios, y también de los referendos consultivos a los que se refiere también la Constitución, porque hay dos tipos de referendos. Hay un referendo consultivo para temas nacionales, que no tengan que ver con la Constitución, y bueno, y está entonces ese referendo aprobatorio, que no es una facultad discrecional de la Junta, y que implicaría, por el gasto, que implica porque son unas elecciones. O sea, tiene que acudir por lo menos, para que sea válido, por lo menos el 30% de la población hábil para votar. De manera que significa celebrar unas elecciones con el correspondiente gasto que eso conlleva. De modo que yo no veo manera de que no se hable de una reforma fiscal, pero una reforma integral, que obviamente se refiere al tema de la calidad. Ahora, doctor, dos cosas. Entonces usted puntualiza que para poner los candados en el tema de la reelección, que ha prometido el presidente Luis Abinader, habría que hacer un referendo número uno. Y número dos, usted dice, bueno, lo más importante ahora no es hacer esa reforma constitucional, sino las otras. Pero quien tiene el saltén por el mango, y quien decide qué va primero y qué va después, es el presidente de la República. Y él ha dicho públicamente que quiere hacer primero la reforma constitucional, para dar más credibilidad a las reformas que vienen. Sí, sin duda que el oficialismo tiene todas las posibilidades de llevar a cabo la reforma, esa y cualquier otra. Entonces, de ahí que yo digo, ¿cuáles son las reformas que sí hacen falta? Todo el mundo recuerda las reformas del 92, porque fueron fundamentales. O sea, la estructura impositiva, pero también la aprobación de un código tributario, un título primero que establece los procedimientos, pero también un código de trabajo. Luego otras reformas que se dieron más adelante, como el caso de la ley monetaria y financiera. Entonces, imagínense, señores, que aquí falta un código civil que tenemos de 1884, un código penal del siglo XIX también, para enfrentar la delincuencia del siglo XXI, como dice Omar Fernández. Entonces, esas son cosas prioritarias. La ley, por ejemplo, de responsabilidad fiscal, que el gobierno la sometió en junio de 2023, el ministro de Hacienda, el Senado la aprueba en cuestión de días, parece que había unos compromisos internacionales ahí, y esa es la ley que establece el 40% como límite de la capacidad de endeudamiento respecto del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué pasa? Se quedó en el Senado y no se aprobó en la Cámara de Diputados, lo cual es un contrasentido. Cuando hay legislaciones, como por ejemplo la AeroDOM, que se aprobó en cuestión de días, yo creo que hay que establecer las prioridades, ¿qué podemos nosotros priorizar en términos de reforma? Y creo que el presidente va a quedar sumamente bien. O sea, si logra llevar a cabo estas reformas, que no son la constitucional, que son la laboral, por ejemplo, la ley de seguridad social, yo creo que sí que amerita una revisión, el código civil, el código penal, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que es una ley de 1947, la ley del patrimonio público, también, que es una ley de 1949, es decir, todo esto, yo creo que son grandes reformas que no tienen que tocar la Constitución. E incluso yo digo que si se quiere modificar el mecanismo de designación del Procurador General, se puede modificar la ley orgánica del Ministerio Público estableciendo que, por ejemplo, el Consejo del Ministerio Público envíe una terna al presidente y que el presidente designe al Procurador de esa terna que envíe el Consejo del Ministerio Público. Y de esa forma, no tenemos que modificar la Constitución. Pero si se quiere que sea el Consejo de la Magistratura, sí tiene que ser Constitucional. Sí, claro. Tendría que ser una reforma constitucional. Entonces, esas son las cosas. Yo creo que el país no necesita someterse a un estrés institucional como el de las reformas. ¿Pero por qué, doctor? Porque, mire, yo recuerdo que en el 2000, que fue la crisis, 2016, 19, que se quería reformar, y ahí, bueno, todo el mundo se negó y salieron a la calle, etc. Ahora, incluso lo que se había negado a que se reformara la Constitución, ahora están a favor de que se hagan algunos cambios, porque dicen que no es malo la modificación constitucional dependiendo para lo que sea, pero se ha dicho que se toca demasiado la Constitución en la República Dominicana y que hay que dejarla madurar en algunos aspectos. ¿Usted cree, usted de lo que se inscribe en que hay que dejar la Constitución como está y esperar más tiempo para pensar cualquier modificación? Yo creo que la Constitución es, obviamente, es perfectible. No es una obra, digamos, perfecta, es humana, es hecha por humanos. Ahora, no hay, yo no logro identificar un problema que amerite, ya sea producto de una crisis política importante, yo no logro ver eso. En todo caso, si el presidente quisiera abocarse a una reforma constitucional, tendría que, no tendría que ser sobre esos puntos. Yo creo que lo primero es establecer cuál es la necesidad de la reforma, que así es que se regula en la Constitución. Primero, que establezcamos cuál es la necesidad de la reforma, porque así lo sostiene la propia Constitución. Cuando se requiere que se apruebe la ley de convocatoria, la ley que declara la necesidad de la reforma, eso es lo que dice. Entonces, yo no veo, a pesar de que, respeto la visión que el presidente obviamente tiene, porque, hay que decir la verdad, él ha tenido un discurso, ¿cómo se llama?, muy vehemente, con ese tema de la independencia del Ministerio Público, pero yo creo que haría falta que se resaltaran esas cuestiones, y que, como él mismo dice, hay un Ministerio Público independiente, según dice el propio presidente. Entonces, no fue necesario modificar una Constitución. Yo creo que aquí lo que la población debe es movilizarse, exigirse. Yo no creo, por ejemplo, en candados. Se han puesto muchísimos candados. Todos los candados tienen llave. Todos los candados tienen llave, y hacen dos y tres llaves también. Entonces, yo particularmente no creo en candados. Yo lo que creo es que nosotros fortalezcamos la cultura institucional en el país, que la sociedad pueda movilizarse en esos momentos, cuando se plantean cuestiones como estas, y que nosotros, como dominicanos, pues, nos dediquemos a discutir las reformas que yo particularmente sí veo que son necesarias. Tú hablabas ahorita del tema de la calidad del gasto, el tema de la publicidad, fue algo extravagante, el tema de las pensiones. O sea, esas son cosas que no deben ocurrir. No deben ocurrir y que creo que el propio gobierno debe promover una reforma, en ese sentido, una reforma electoral, pero también modificar ese proyecto de ley de responsabilidad fiscal para incluir estos temas, porque no puede ser que se dicte un decreto para esto o aquello, entonces, no se quede en la nada de eso. Yo creo que debemos enfocarnos en eso. Manuel, en pocos minutos, porque nos vamos a una pausa, hay juristas que dicen que la ley de convocatoria con los temas que trata, eso es lo único que se puede tratar en la Asamblea. Sin embargo, otros juristas dicen que no, que la Asamblea es soberana y que puede adicionar, modificar, tratar cualquier tema. Justamente, Ramón, ese es el peligro que yo albergo y por eso yo hablo del estrés institucional. Yo creo particularmente que la ley que declara la necesidad y establece el objeto de la reforma no puede la Asamblea revisora desbordarla. Sin embargo, hay juristas que desde hace mucho tiempo han sostenido esto, incluso en manuales de derecho constitucional es muy común ver esto sobre la base de la soberanía, los poderes soberanos que tiene la Asamblea revisora. Entonces, yo creo que justamente ese es el peligro que de repente se reabran muchos temas, muchos fantasmas que están ahí en la Constitución como el 50 más 1 que es un tema complicado pero también otros de carácter ideológico y hasta religioso que levantan pues un avispero como siempre que se habla de eso. De manera que yo creo que por eso no veo prudente que sometamos al país a ese estrés. Con tu permiso Manuel Fermín Cabral y los amables televidentes nos vamos a una pausa comercial nos quedan algunos temas de interés con el abogado Fermín Cabral. Continuamos esta mañana en Televantutino 11 conversando con el doctor Manuel Fermín Cabral abogado especialista en derecho administrativo procesal y constitucional. Doctor un tema en medio de las discusiones de lo que se necesita reformar aquí en la posibilidad de una reforma constitucional ha salido a reducir el tema de la cantidad de diputados por ejemplo los diputados nacionales los diputados de ultramar y los diputados del parlacén que deberían ser eliminados así como las exoneraciones por lo tanto como que abarcarían más cosas y este tema ya está está en el tapete. Sí ese y muchos otros temas incluso se habla hasta de la de la posibilidad de eliminar a la unificación de las elecciones perdón se me quedó que esas fechas no convienen del senado que si se quede un congreso unicameral ah no eso no lo había escuchado sí no no hay mucha creatividad ya entonces esos son son grandes temas políticos que ameritan un gran consenso miren la responsabilidad que tiene el actual mandatario con todo el poder que tiene hace de esas decisiones que sean muy complejas porque estamos hablando de la posibilidad de 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 modificar de reformar de transformar cosas que son esenciales fundamentales del proceso democrático y con la oposición tan diezmada pues yo ahí diría que ojalá que que el todopoderoso lo ilumine porque siempre aparecen esas voces que bueno que empiezan a decir que hay que hacer la gran transformación una serie de cosas y eso pues yo insisto traería mucho desasosiego incluso hasta en la comunidad internacional porque cuando se toman esas decisiones de suprimir por ejemplo una de las cámaras legislativas el mismo tema de la unificación de las elecciones tanto que se abogó aquí para evitar que las elecciones presidenciales se llevaran de encuentro a las elecciones municipales es decir que el famoso arrastre que se habla pues no se diera en el tema municipal entonces para que y llegamos a un punto bueno donde relativamente es interesante porque no tenemos elecciones cada dos años sino que en un mismo año se celebran dos elecciones una pues en febrero y la otra en mayo si de mi dependiera si hay un tema del gasto público que implica eso pero si nos vamos a eso entonces serían muchas las otras las cosas que no debimos hacer nunca o sea entonces por eso el gobierno tiene una papa caliente yo creo en este tema y por eso debe tratar de abrazarse de lograr ese consenso que es tan necesario no únicamente con los partidos de oposición sino también con la sociedad en general con las iglesias con los grupos empresariales los grupos sociales y en fin todo lo que es la sociedad dominicana organizada porque eso es lo que le daría la legitimación a esa eventual reforma saliendo un poquito del tema Manuel porque estamos muy sobre el tapete que la mayoría de los casos de corrupción o la mayoría de todos los casos de corrupción están sustentados en la llamada delación premiada que era una figura que no se manejaba mucho en la jurisprudencia nuestra sin embargo ahora se ha hecho de forma abundante y alguna gente critica que alguien que obtuvo miles de millones o alguien que era el testaferro vamos a decir por ejemplo de de Jan Alain bueno se delató está afuera y queda exonerado uno ve casos en Estados Unidos donde personas con casos de drogas negocian pero lo que logran es disminuir la pena y en algunos casos como aquel diputado del PRM no logró le cantaron 16 años ¿cuál es tu opinión sobre ese tema de la llamada de la acción premiada? sí esa es una excelente pregunta Ramón yo creo que que ha faltado comunicación por parte de la de la procuraduría para poder aclarar esto yo ayer vi unas declaraciones que daba Pancho Álvarez donde explicaba un poco de esto lo primero es decir que hay una base legal para esto que es el artículo 370 numeral 6 que está dentro de lo que se llama un procedimiento para asuntos complejos donde se refiere específicamente el tema de la criminalidad organizada esto no se da en cualquier caso sino que se da en casos de criminalidad organizada casos graves donde hay infracciones tipos penales graves y es una forma de lograr una yo llamo una mayor eficacia en la persecución penal donde se priorizan objetivos y entonces se utiliza esto de la de la colaboración porque no es tan poco de gratis que se hace esto implica un gran trabajo de colaboración en algunos países se llama el testigo de la corona le llaman y está regulado prácticamente en todos los países en Alemania en los Estados Unidos esto es el pan nuestro de cada día donde se realizan estos acuerdos y los imputados pues hacen un análisis de las implicaciones que esto tiene obviamente con sus abogados y lo que esto pues desencadena es una decisión en la cual pues se decide no enfrentar a la persecución penal y por el contrario colaborar que a fin de cuentas yo creo que que desde el punto de vista institucional esto contrario a lo que se ha sostenido que hay que entenderlo muchas de las defensas de los imputados que que tienen el peso ¿no? de esas de esos testimonios pues pues han salido a impugnarlo eso es normal ese es el ejercicio de la defensa y eso es un tema incluso constitucional ahora bien la la verdad es que con eso pues el ministerio público ha logrado llevar a cabo un pienso yo o sea con mayor eficacia esos procesos investigativos en casos muy complejos el tema de la corrupción es muy complejo ¿no? el tema de la de la de recabar la prueba entonces de ahí que yo yo esté de acuerdo obviamente hay experiencias fracasadas como el caso de Odebrecht donde no se logró cobrar el dinero ¿no? de la de lo que se obligó en este caso la empresa el gobierno una vez convocó a una una comisión en el palacio y hubo una rueda de prensa con relación a los contratos de Odebrecht que quedaban ahí no se explicó qué pasó después o sea eso fue al inicio del gobierno y yo me pregunto qué habrá pasado con eso por ejemplo con el registro del proveedor del estado de Odebrecht qué ha pasado con eso o sea una serie de cosas que lo que necesitan es que se le informe a la gente sobre esto los beneficios que esto tiene doctor el tema de las leyes pendientes que son una necesidad necesitamos un código procesal penal nuevo un código penal nuevo y que está atrancado y todo el mundo sabe que es por el tema del aborto algunos en este medio de discusiones del tema de la reforma han planteado que ese tema debería ir aprobar la ley de un referéndum y que se haga una consulta popular sobre ese tema en particular ya que ha sido la discordia porque muchos piensan de una manera pero no se atreven a expresarla públicamente por la característica de la sociedad entonces que sea la sociedad en sí que decida qué quiere hacer con respecto por ejemplo a las tres causales Jacqueline esa es una excelente propuesta yo de hecho en una ocasión hablé de eso de la posibilidad de hacer un referendo una consulta a la población que la población sea la que decide este tema y ya dejemos de lado estas discusiones porque hay una realidad que es el código penal que está ahí que ha sido abortado por el aborto exactamente entonces yo creo que no es justo que incluso la criminalidad que ha avanzado bastante de repente tenga que ser enfrentada con un instrumento tan anticuado como es ese código penal que no es simplemente un código de 1884 en ese entonces Lili lo que hace es traducirlo pero era el código penal francés con algunas modificaciones que se dieron en el 97 y obviamente otras leyes especiales que se han ido aprobando que conforman todo un ordenamiento jurídico penal pero la verdad es que hace falta ese instrumento entonces yo creo que es posible que esos temas el de las tres causales yo entiendo que merecen que se traten en una legislación especial pero con un compromiso real Jacqueline un compromiso real yo creo que las mujeres precisan de eso que eso no se quede en una salida provisional para que entonces se apruebe el código penal sino que la clase política al igual que ha hecho otros pactos pues también se comprometa a discutir con seriedad ese tema porque yo creo que las mujeres lo merecen porque en definitiva la verdad que es una cuestión bastante espinosa las implicaciones que tienen hay muchas confusiones por ejemplo en el caso de los Estados Unidos la gente no entiende siquiera el tipo de regulación que hay respecto del aborto por ejemplo el presidente Trump está totalmente a favor de las tres causales eso no es un tema de discusión el problema en Estados Unidos es cuando se hace el aborto que para algunos lo cual considero que es una verdadera locura incluso no debe haber límites y el caso ahora de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos que lo que hace es dejar que sean los los legisladores estatales los que establezcan esas regulaciones de forma tal que básicamente como ellos dicen le devuelven a la población la decisión sobre eso entonces hay que hay que entender el el este fenómeno ¿no? social cultural de mucho tiempo pero en definitiva yo creo que en ese aspecto debe sacarse el código penal porque está frenando un código penal en apenas dos o tres artículos y lo que merece es ser tratado en una ley especial pero insisto con el compromiso real de que se discute y ahí doctor no hay un candado constitucional con aquello de de que la vida hay que respetarla desde la concepción hasta la muerte justamente Ramón son las discusiones que hay que tener ahí porque yo no no estoy diciendo que apoye una u otra postura hay que ver entender ahí la discusión por ejemplo porque algunas causales si tienen resguardo constitucional a lo imposible nadie está obligado hay un tema del estado de necesidad un tema que incluso la misma constitución recoge ahora hay otras discusiones por ejemplo el tema de la violación cuando la la criatura pues se concibe a partir de una violación donde si hay una discusión desde el plano constitucional con esa interpretación que se le pueda dar a ese derecho a la vida como fue concebido y cuando uno ve los trabajos preparatorios es decir esas discusiones que se dieron a lo interno del congreso la verdad que no quedaría espacio de duda yo recuerdo ahí la intervención del amigo Pellegrín Castillo que fue determinante en ese aspecto sin embargo yo creo que eso no está cerrada la discusión que por lo general como bien dice el presidente Fernández son cosas que terminan en el tribunal constitucional en las en las en las altas cortes y ahí es que finalmente se deciden estas interpretaciones porque no basta con la claridad constitucional yo veo gente incluso que discuten el tema del del matrimonio entre personas del mismo sexo o sea es muy difícil la verdad que que discutir ese aspecto por un tema de una interpretación literal de la constitución ahora que haya que hayan regulaciones por ejemplo que regulen las uniones de hecho que no sean estrictamente matrimonios ese tipo de uniones como pasa en otros países yo creo que también es algo que es necesario en ese aspecto pero hay que hay que en todo caso respetar la interpretación constitucional que más se acerque digamos ahí a lo que es el sentido del enunciado normativo constitucional Manuel Fermín Cabral muchísimas gracias por tantas aclaraciones y temas que son de mucha actualidad muchas gracias por la invitación gracias gracias